¿Cuántos múltiplos de 8 hay entre 1 y 264? Como es entre 1 y 264 los copiamos así en los extremos y al medio va múltiplo de 8, o sea 8 y acompañado con un K porque es múltiplo. Ahora sí, entre 1 y 264. A todos voy a dividir entre 8 porque 8 está multiplicado con el K para que se elimine. 1 entre 8, en decimales va a salir esta división, solo es necesario el primer decimal, así que 0.1 resulta, ahora acá 8 con 8 se va y queda acá. 264 lo dividimos entre 8 y resulta 33. Y listo, de acá ya sale el número o la cantidad de múltiplos de 8 entre 1 y 264. Acá esto significa múltiplo de 8. ¿Cómo se obtiene? A ver acá primero, menores que 33 hay varios, el 30, el 20, el 25, pero entre ellos necesito el mayor que cumpla esta condición. Y el mayor es el 32, cumple ¿verdad? 32. Y le voy a restar, ahora viendo acá, que sea mayor que 0.1. Hay varios, el 5, el 8, el 7, pero de entre ellos necesito el menor. Y el menor que cumple esto es el 1. Y a la resta siempre se le agrega más 1, siempre más 1. Y acá sale 32. Entonces, hay 32 múltiplos de 8 entre 1 y 264. Respuesta final, no olvides comentar si el blog que te dejé abajo en la descripción solucionó todos tus problemas.